Ayer la vi, perreando solita, se ve más bonita, ahora que no está con ese man, que la felicidad como ropa se la quita. Que yo siempre estaba cuando tú no estabas, fue tanto dolor que ya no me mataba, poco a poco ya no te necesitabas, y yo sonreía mientras lo enrolaba, y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, yeah, y en un estado yo te mando a decir que. Ahora todo cambió, le toca a ella, maría una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, le toca a ella, party una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora quiere que la grabe, vacilando y que se le enseñen a él, ya no le gusta seguir patrón, ella es la patrona, se te fue la princesita, busca hasta Fiona, porque todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, te dejaron un estado ahí, 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 dice me sigue tirando y no cae, ahí, ahí. Y cumpliste el contrato, yo puse lo que faltaba, a ella le gusta el maltrato, pero en el que tú le dabas, le dicen la Apple, tiene su iPhone, su iPhone, y pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder, que todos fines de semana está de party en party, sigue matando las ganas con botella y maris, te dejaron un estado ahí, 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 de discos pa' ti decía sí. Tú te has creído que te iba a llorar, tú la llevas clara que te iba a esperar, tú te pensaste que tú me tenías, pero nunca me tuviste, soy la Rosalía, si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre, no dejo que nadie a mí y el coro me desgarre, tú estás jugando con una jugadora, la que pisa fuerte, la mata ahora. Ahora todo cambió, le toca a ella, mar y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Y ahora todo cambió, le toca a ella, mar y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp, por más que tú la llames tampoco va a contestar, ahora ella anda solo de rumba y tú te derrumbas. Lloras tú porque sus lágrimas no valoraste, hasta tu madre dice que no la cuidaste, su corazón te odia por lo más que la trataste, y si te va en la calle seguro te saca el león, la cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo. Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho, te merece gente hoy a todos los cachos, y ya sabemos que tú andas mal herido, en la vida todo se paga porque fuiste un mal parido. Para todo cambió, de un tiro 360, se puso más rica y está puesta pa' la vuelta, no quiere saber de ti, te mando pa' la venta, el carajo brother, calma te pasó la cuenta. Y ahora anda rolling, rompiando la calle, se cansó y ya no quiere coro con nadie, le coge el gusto y ya no hay quien la pare, y ahora está difícil de nuevo que la jale. Ahora ella quiere carretera, que ahora más que ahora esto soltera, baby fuma la noche entera y le da tremenda loquera, cuando coge la borrachera, le da cono y se vaera, y le entra la bellaquera, pero no se la da cualquiera, pero ya, 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 for. Ahora todo cambió, de tocar ella, marido y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella. Ahora todo cambió, de tocar ella, tu boca y una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quiere ella.